Tanto de la modalidad de transporte interprovincial e intercantonal expulsoran la situación por la que actualmente están atravesando. La reunión tuvo lugar en la gobernación de Imbabura pasado el mediodía de este martes 30 de junio. Jorge Hernández, presidente de la Unión Provincial, Intra e Interprovincial, explicó la problemática empezando por el tema financiero con el pago de créditos. Ya se ha venido todo el sistema financiero, como es el privado, a presionar a nuestra gente. En ese sentido, nosotros y el gobierno han creado algunos mecanismos, pero obviamente las casas comerciales no están reconociendo estas disposiciones ya del gobierno. Expresó también que deben existir normativas claras para empezar a elaborar. Es importante que se vaya ya definiendo lineamientos, señor gobernador, ya para que nuestro sector empiece a reactivarse. Además, se mencionó la urgencia de la revisión de tarifas y aforo, puesto que las especificaciones actuales no permiten generar ingresos económicos, acotó Hernández. Lo que ellos mismos establecieron en el protocolo nacional. En el último inciso establece que se va a revisar una tarifa para poder un poco apalear lo que es el tema del aforo. Además de ello, usted entenderá que nosotros manejamos con una tarifa preferencial. Angelino Josa igualmente se refirió a la poca rentabilidad de la transportación en el momento actual, teniendo que solventar inclusive los gastos hasta en un 30% por parte del propietario. A nosotros nos va a tocar poner un 30% de nuestro bolsillo para poder operar una unidad cada día. Eso implica gastos que nosotros ya no lo tenemos. Eso sí quisiera que por lo menos, señor gobernador, se nos deje trabajar con los asientos completos del bus. El gobernador durante su intervención hizo alusión a la alternativa de canje de deuda a fin de establecer nuevas formas de pago con interés preferencial. Se trata de abrir una línea de crédito oficial, sea en un banco u otro, de los tres que tenemos en el país, Pacífico, Fomento o Corporación Financiera, para que puedan prestar el dinero que están adeudando con intereses, obviamente, que tienen que ser mucho más bajos. Y con respecto a los pasajes, añadió que se necesita un análisis para presentar a los entes correspondientes. Hagan la propuesta, más que la propuesta, el análisis. Lo que nos decía usted, de Cotacachi hacia acá voy a recaudar 6 dólares. ¿Y qué hago con 6 dólares? Nada. Con cámaras de Diego Martínez de Nibarra para TVN y canal Germán y Cahuamán.